A lo que tiene que entender, es no es la que me da la vuelta Es el soco yo que no quiero en la piel, es el de mi corazón que me muestra Oh, a la luz, a la luz, a la luz Oh, a la luz, a la luz, a la luz Oh, a la luz, 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 a ¡Oh, a la luz! 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 ¡Que la gente va a caer en la derecha! ¡Que esta banda siempre es la de nuestra!